Música 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 Deberikore mi socio y tu mala contravena Tilekore es decirlo Andarele, e e, e Andarele, e e Muevelo si tu lo quieres Andarele, e, e Andarele, e e Muévito si tu lo quieres Andarele, e, e Andarele, e, e Renu y Zamón Hola chicos, bienvenidos, muchísimas gracias a los dos, empezamos con David y un poquito que nos cuentes, bienvenidos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes acá en familia? Cuéntanos estos proyectos que ustedes están realizando con música que es diferente, ¿no? Porque yo un mensaje, un mensaje de vida, un mensaje de salud para todos los hijos. Bueno, sí, muy buenas tardes a todos los televidentes de Telesucesos, muchas gracias al programa de familia. Bueno, David y Tony aquí representando a Juventud, dando un mensaje, ¿no? Un mensaje siempre positivo, diciendo cuáles son los riesgos de las enfermedades de transmisión sexual, cuáles son los riesgos de un embarazo precoz, entre otras cosas. Claro, que si hablemos un poquito de la campaña, mi querido David, o doctor David, ya lo digo, es médico, médico es mi amigo, así que bueno, hablemos de la campaña, en la cual pues también se da un poquito de publicidad para que todas las personas tengan algo llamativo como eso que yo ya tengo, la persona exacta para entregarle. Entonces, cuéntanos qué es lo que tengo aquí, este tipo de llaverito. ¿Aca? ¡Uy! ¡Dice! 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 Oye, no le pegue a la negra Oye, no le pegue a la negra No la estrella y esto se llama luna llena 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 y esto se llama luna llena